Un joven de aproximadamente 18 años de edad, quien se encontraba presuntamente escopolaminado, fue rescatado del río Burgay. Habitantes del sitio se asombraron de la presencia del joven en el río y así llamaron rápidamente a la ECU-911. Además, la entidad coordinó la emergencia con el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional. El joven presentaba lesiones leves y síntomas de hipotermia y de inmediato fue estabilizado. Según información extraoficial, la persona presentaba intoxicación por alcohol y estaba bajos los efectos de la escopolamina. Informó para Radio La Original, Jaime Franco.